Música Si no te los puedo poner en contra No, así lo sé, no has buscado la moneda así ¿Todo bien? Miento, no los traigo ¿Te los puedo poner en contra? ¿Eh? Te los pongo en contra, mejor los siete Ah, ok, ok Si no salíamos Ven aquí, gracias Yo tengo el bandido Seguramente Te van a acabar esos siete, ¿no? Sí, pi Gracias Yo tengo el bandido ¡Qué bosca!